Tengo un Mary, poco Fendi, tengo el Prodi en el trap So the 20's, gasto Feri, piada para taquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo, es donde vengo y no te lo puedo negar Tengo un Mary, poco Fendi, tengo el Prodi en el trap So the 20's, gasto Feri, piada para taquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo, es donde vengo y no te lo puedo negar No, 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 no No vi, no vi No vi, no vi, no vi No vi, no vi No vi, no vi, no vi No vi, no vi No vi, 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 no vi No vi, no vi No vi, no vi, no vi No vi, no vi No vi, no vi Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.